Hola que tal maquetes, como estáis? Dula, bienvenida una vez más aquí a Planeta Fido Play y volvemos a la carga con otro vídeo de esos que os traigo ya sabéis, diferentes layout para cadenas de producción en esta ocasión hoy vamos a hablar de los ponchos ya que empezamos por ver un poquito los productos del nuevo mundo pues hoy vamos a ver el segundo producto que me requieren estos jornaleros que realmente son los ponchos una cadena de producción bastante básica y sencilla ya que estos ponchos requieren solo de dos edificios un primer edificio que es esta granja de alpacas que produce cada 30 segundos y un segundo edificio que es este tejedor de ponchos que también produce cada 30 segundos es decir que necesitamos para cada granja de alpacas pues solo un tejedor de ponchos es decir que va a estar equilibrado lo que son los layout con lo que es la cantidad de edificios tanto de una producción como de la otra pues bien, viendo que necesitamos eso, un edificio de cada vamos a ver ya el primer layout y os iré enseñando pues diferentes layouts con ítems como siempre bien pues el primer layout que vamos a ver es de tan sencillo que realmente tiene pocas producciones pero es para si empezamos pues como siempre sabéis que empezamos con algo fácil y sencillo que si tenemos un poblado pequeño pues que no tengamos que tener muchos edificios porque las cadenas de producción tampoco tienen que ser muy grandes al principio que empezamos la partida bien, este layout como estáis viendo pues consta tanto de un almacén en la parte central que viene conectado a todos los edificios con caminos en el cual tenemos 4 tejedores de ponchos y 4 granjas de alpaca bueno, un layout sencillo en el cual pues para empezar está bien fijaros que las granjas de alpaca están conectados al almacén por este camino de aquí o incluso a los tejedores de ponchos también por este camino de aquí y a los tejedores de ponchos al almacén pues con el camino del medio y para poder tener salida de este layout y poderlo conectar a nuestro puerto vale, ese sería un layout básico para poder tener eso cuando necesitamos esta cadena de producción pues 4 edificios para una ciudad pequeña bien, el segundo layout que os voy a enseñar es este que estáis viendo ahora mismo en pantalla en el cual ya ampliamos un poquito más vale, en lugar de tener 4 edificios o una cadena de producción de 4 edificios en esta ocasión tenemos fijaros 8 vale, tenemos 4 por aquí 2 en este lado y 2 en este lado en total 8 es decir que tenemos lo que es 8 tejedores de ponchos y tenemos pues las granjas de alpaca también tenemos 4 en este lado y 4 más en este, vale sencillo, en esta ocasión incorporamos 2 almacenes para que esto pues esté o no esté saturado y vemos que el almacén a nivel 1 sigue saturado es decir que lo mejor que podemos hacer es tener estos almacenes a nivel 2 vale, de esta manera no tendremos pues los carros saturados podrán ir a buscar los productos sin problema y si ya sabéis que si ponéis lo que son caminos de piedra siempre va mucho mejor porque los carros van más rápido a ir a buscar los productos y hace que los almacenes pues no estén tan saturados vale, pues layout también ya un poco más crecido por si tenemos un pueblo un poco más grande con 8 tejedores de ponchos y lo que son 8 granjas de alpacas este tercer layout que os voy a enseñar como veis es muy pequeño diréis, ¿eso tendría que ser el primero? pues no, no es el primero porque realmente lo que os enseño en esta ocasión es un layout modular ¿vale? y ¿por qué lo llamamos modular? porque mira consta de un almacén de 2 tejedores de ponchos más 2 granjas ¿vale? todo equilibrado ¿qué pasa? que esto lo podemos ir duplicando y lo podemos ir haciendo crecer poco a poco así, de esta manera si tenemos un pueblo pequeño empezamos con esto y a medida que el pueblo vaya creciendo o tengamos más población esto lo podemos ir duplicando ¿cómo? pues con la herramienta copiar si cogemos y copiamos realmente todo esto pues podemos cogerlo realmente así y lo podemos duplicar a este lado ¿vale? lo ponemos aquí a la parte de arriba y lo duplicamos tal cual de esta manera pues nos quedaría ya pues el doble de producción si queremos pues hacerlo por 4 pues podemos hacerlo de esta manera y no tenemos que ir haciendo todo por arriba si nos quedamos y cogemos la herramienta de copiar copiamos solo este tramo de aquí ¿vale? solo este tramo lo cogemos lo giramos realmente ponemos pues 90 grados lo ponemos a esta parte de aquí que nos queden los caminos bien cuadrados y de esta manera aprovechando los mismos almacenes tendríamos ya el layout multiplicado por 4 y así podemos ir ampliando poco a poco ¿vale? podemos ir poniendo pues más módulos en esta parte aquí así si el pueblo va creciendo pues crece el pueblo ponemos pues un módulo más en la parte de aquí arriba ¿crece más? pues otro más si no es en el otro lado y así con estos almacenes tendremos suficiente creo que estos almacenes con la cantidad de producción que tenemos no irán saturados si no es como mucho sería mejorarlos un nivel pero nada más ¿vale? layout básico pero eso como es modular y ampliable pues es bastante interesante porque así si tienes un espacio bastante grande lo vas ampliando ampliando y no hace falta pues que tengas lo que son otros sitios con esta cadena de producción ¿vale? lo pones todo en un lugar lo tienes todo ordenado y lo puedes ampliar tanto como tú quieras siempre y cuando tengas espacio los layouts que os he estado enseñando hasta ahora eran layouts bastante básicos en el cual pues incorporábamos un almacén y la cadena de producción básica el tejedor de ponchos y lo que es la granja de alpacas luego con más o menos edificios pues eran los que hemos visto bien en este layout ya incorporamos algunos elementos más uno de ellos es el sindicato ya sabéis que cuando hay sindicato suele haber algunos ítems especiales para esta cadena de producción que también os voy a enseñar y aparte de esto para la gente que tenga el DLC de los hilos en esta ocasión incorporamos pues los hilos para las granjas de alpacas fijaros que este layout no es igual un lado del otro ¿vale? ¿qué pasa? que he incorporado para no hacer dos layouts diferentes he puesto un mismo layout con dos variaciones porque para la gente que no tenga los hilos este mismo layout puesto de esta manera que hay en la parte de abajo ¿vale? y con el ítem que os voy a enseñar pues también os sirve bien este layout consta lo que os decía de un sindicato tenemos 3 y 3 6 más 2 8 2 más 2 10 más 2 12 tejedores de ponchos ¿vale? y como tenemos las granjas de alpacas con silos ya sabéis que los silos una granja con un silo produce el doble es decir que si tenemos 12 tejedores de ponchos solo necesitamos 6 granjas de alpacas con los silos es decir que tendríamos el layout tal como está y estas granjas de alpaca tal como las tenemos colocadas en esta parte de aquí arriba lo tendríamos que colocar igual en la parte de abajo ¿vale? ¿qué pasa? que yo en la parte de abajo en lugar de por esto ya os enseño el otro layout que serían dos en uno para la gente que no tenga los silos que he hecho pues exactamente lo mismo los 12 tejedores de ponchos con las 6 granjas de alpaca pero sin los hilos ¿qué pasa? que me va a decir claro si tenemos 12 y no tenemos los hilos tendríamos que tener 12 granjas de alpacas pues no porque usaremos un ítem que tenemos en el sindicato para ver este ítem ya veremos la disposición porque aquí estáis viendo que hay muchos campos y seguramente esto es lo que nos termina de cuadrar bien si vamos dentro del sindicato vemos un primer ítem que es este de aquí que es este Feras Alsaramis Persuasor y este lo que nos hace este hombre este Feras pues es tener una productividad de un 50% más y tener una necesidad de mano de obra de un 10% menos aparte de esto tenemos que el coste de mantenimiento es un 10% menos y la propiedad de disturbios también es un 20% menos y fijaros que este ítem afecta a todos los difíciles de producción es decir que este ítem va bien tanto para los tejedores de ponchos como para las granjas para todo vale y tendríamos lo que os digo este 50% más de productividad y menos necesidad de mano de obra pero el que realmente me interesa y esto digamos este ítem que es este de aquí que es este Mark Van der Mark vale este es solo para la gente que no utilice los hilos si quieres utilizar los hilos también pero luego tendrías que utilizar menos cantidad de granjas de alpacas porque este ítem realmente lo que hace es una productividad 100% es decir que las granjas de alpaca solo las granjas de alpaca porque solo afecta a todos los granjas de animales es decir que no afectará a los tejedores de poncho solo a las granjas de alpaca que hace una productividad del 100% que hace esto es que las granjas de alpaca produzcan el doble es decir que en lugar de los hilos pues este ítem hace la misma función que los hilos por eso os decía que este layout con solo 6 granjas de alpaca y 12 tejedores de ponchos tenemos suficiente tanto de una manera como de otra aparte de esto vale de la productividad de un 100% nos dice que los números de módulos crecen un 100% más es decir que si una granja de alpacas solo requiere de 4 módulos vale en esta ocasión este ítem nos va a hacer que tenemos que colocar 8 módulos de granja de alpaca vale por eso tenemos tantos módulos en esta ocasión de aquí vale tenemos 8 módulos para cada granja si no es una granja solo necesita 4 módulos vale y aparte de esto nos dice que tenemos como bien extra lana de alpaca 1 de 3 es decir que el almacén recibirá lana de alpaca extra es decir que aquí tenéis lo que os digo si tenéis el tema del DLC de los hilos mirad solo la parte de arriba y estas granjas las ponéis igual como las tenéis en la parte de arriba las ponéis a la parte de abajo si no tenéis el DLC de los hilos pues directamente con este ítem y solo la parte de abajo esta parte de aquí os funciona igual y tendráis la misma producción vamos a ver esto son 250% de producción y si vemos aquí tenemos 350% porque claro fijaros que tenemos este ítem vale tendríamos que quitar el ítem y por eso nos da esto si no produciríamos exactamente lo mismo vale si yo cojo y quito este ítem de aquí vale estas granjas de alpaca empezarán a bajar y tendrán que quedarse al 250% es la única cosa es decir que va a tener la misma cantidad de producción y luego que hemos añadido a este a este laía pues mira cuatro almacenes vale cuatro almacenes que van digamos mejorados al máximo van bastante bastante sobrados es decir que no haría falta que lo tuviéramos mejorado al máximo y aparte esto pues he incorporado como no pues un par de estaciones de bombero vale en esta parte aquí y una en esta parte aquí si queréis pues hacer algún cambio en lugar de poner bomberos poner policías pues vosotros mismos vale pues bueno esto es un layout que os digo y por cierto el sindicato como estáis viendo afecta a todos los edificios de la manera que están colocados vale tanto si están por la parte de arriba como si están por la parte de abajo vale si tenéis un layout u otro pues todo afecta pues bueno un layout con eso que me he más o menos sacado un poco yo de debajo de la manga para enseñaros y tener esas posibilidades de si tenéis un DLC o no y empezar ya a ver algunos de los ítems que podemos utilizar en estas cadenas de producción bien estos dos layouts que os voy a enseñar ahora mismo se complementan el uno con el otro y como estáis viendo este que tenéis en pantalla ahora mismo un layout que solo consta de granja de alpacas pues ya os podéis imaginar que el siguiente será un layout que solo va a tener o va a constar de tejedores de ponchos por eso si queréis los podéis hacer por separado y podéis tener eso una pues con producción de granja de alpacas y el otro pues tejedores de poncho bien pues este layout consta de un sindicato en la parte central consta de 24 granjas de alpaca con los hilos todas con todos los hilos y consta de 4 almacenes que pasa que 4 almacenes fijaros van saturados el plano tiene 4 yo pues he colocado un par más y podéis colocar un par más aquí arriba y poner 8 almacenes creo que no tendréis problema si los ponéis con 8 creo que con 4 van saturados y no será pues suficiente o no va a dar todo el rendimiento que tiene que daros vale pues aparte de esto he dicho que son 24 24 granjas con los hilos y aparte de esto pues tenemos unos ítems para el sindicato en la parte central fijaros que el sindicato afecta a todas las granjas de alpaca vale la única cosa que creo que en el plano no lo tengo ahora en mente vosotros lo estáis viendo en pantalla esta granja de alpaca ahora está afectada por el sindicato pero creo que con el plano he tenido que cambiar porque los hilos estaban puestos al otro lado y no se veía afectada vale intercambiando los hilos nos queda bien cuadrado todo y así todas las granjas de alpaca pues afectadas por el sindicato bien por ahora pero un poquito un par de ítems para esta para esta cadena de producción el primer ítem que tenemos es este prensa escrita un ítem que lo que hace es afectar a todos los edificios de producción es decir que eso se puede colocar en cualquier sindicato en cualquier cadena y pues en esta ocasión tenemos una productividad de un 25% más y si necesita mano de obra un 40% menos es decir que necesitamos menos cantidad de mano de obra vale eso es bastante interesante y el otro ítem que tenemos pues este de aquí vale que afecta a todas las granjas de animales es decir que sería bueno para este layout porque son granjas de animales y tenemos que una productividad de un 70% más y un coste de mantenimiento de un 20% más es la única cosa vale al incrementar esta productividad nos incrementa el mantenimiento un 20% más no pasa nada vale no pasa nada y esta es exactamente este ítem es una unidad de engorde fabulosa vale porque está mirando aquí tenemos está mirando así tenemos nos iría bien luego poner un tercer ítem vale en el cual podríamos reducir el coste de mantenimiento como tenemos un hueco para otro ítem pues podríamos buscar cualquier ítem para poder reducir el coste o hacer más producción o tener menos manobra eso como tenemos un hueco libre luego ya os dejo que cada uno de vosotros pues lo haga o lo bueno o ponga utilice los ítems que más os interese pero bueno al menos ya sabéis que este layout tenemos 295 casi un 300% más o 300% de productividad es decir que una gran cantidad de producción de lana de alpaca para poder producir esos ponchos que realmente si tenemos ciudades muy grandes vamos a necesitar bien y el último layout que os voy a enseñar es este que estáis viendo ahora mismo en pantalla un layout pues que viene ligado con el anterior en el cual solo tenemos tejedores de poncho en esta ocasión tenemos 38 vale 38 es decir que no estaría mal el anterior layout que os he enseñado pues poner un ítem para incrementar algo más de productividad porque 38 pues productores de ponchos pues quizá pues quedamos un poco cortes con la lana a no ser que produzcamos mucha lana vale de todas maneras con los ítems que tengo que ahora los veremos tenemos que estar produciendo un 240% vale está produciendo un poquito más del 300 del casi 300 que están produciendo estos granjas de alpaca pues luego esto puede ser que quizá con un poco más de producción de lana pues esto nos funcione relativamente bien vale lo que os digo 38 granjas mejor dicho 38 tejedores de poncho tenemos esta ocasión cuatro almacenes igual que veis en el plano y realmente esto no nos funciona porque fijaros los almacenes están saturados es decir que tocaría pues construir más almacenes poner por ejemplo por aquí algunos almacenes más igual como os he dicho con el otro vale poner cuatro y de esta manera y mejorarlos porque los tenemos mejorados al máximo y de esta manera quizá seguramente los almacenes ya no estén tan saturados vale pues esta cadena de producción lo que os digo también consta de algunos ítems que son los que os voy a enseñar ahora mismo el primer ítem tenemos este de aquí que es Cristobal Tafeta vale creador de tendencias y dice que afecta a tejedores de poncho vale eso que nos viene bien para esta cadena de producción o para este layout tenemos una productividad de un 50% más y nos da un atractivo más 8 a nuestra isla y aparte de esto obtenemos a nuestro almacén pues bienes como son ropa y abrigos de piel vale pues un ítem que al menos nos va bien para la productividad pero obtenemos estos pues bienes extra que no van nada mal para utilizarlos si queremos en esta región o en otra región vale segundo ítem tenemos esta telar automatizado que dice que afecta a toda la industria textil en esta ocasión sería bueno tener en cuenta que afecta a toda la industria textil sería al tejedor de ponchos vale si pusiéramos una granja de alpacas no afectaría porque no es una industria textil vale es una granja vale tenerlo en cuenta vale pues este telar automatizado lo que hace es una productividad de un 50% más necesita una mano de obra de un 25% menos ya que tantos edificios van a requerir mucha mano de obra pues no viene mal y tenemos que un coste de mantenimiento también se reduce en un 20% vale pues nada mal un telar automatizado para pues aumentar un poco más de producción y el último que os voy a enseñar este Mariana maestra estilista que afecta también a tejedores de ponchos es decir que sería bueno para esta cadena de producción y tenemos que una productividad de un 40% más y aparte de esto nos da un bien extra de las ropas de trabajo si necesitamos ropas para el viejo mundo pues aquí podemos crear vale pues esta sería la última cadena de producción que vendría lo que os digo ligada con la anterior para tener separado estos tejedores de ponchos con la lana de alpaca pues si tenéis pues ciudades bastante bastante grandes pues este layout seguramente lo utilizaréis bastante ¡Gracias!